Bueno, hola, un placer, mi nombre es Cassandra, estoy muy encantada de estar aquí, nerviosa también, pero más encantada. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje artístico, algo diferente a lo que estamos acostumbrados de ver. Muchas personas piensan que quizás el maquillaje artístico sea como, seamos como los raros del maquillaje, pero el maquillaje artístico siento que de alguna manera hace lo que tiene que hacer el maquillaje, que es expresarte, que es soltar esa parte creativa de ti. Y bueno, mi parte creativa grita maquillaje artístico. Así que aquí vamos a hacer, para pondernos un poquito de contexto, yo le elabore la parte de acá arriba, previamente, vamos a trabajar únicamente la parte de acá abajo, es decir, el área artística. Vamos a empezar colocando una capa de maquillaje de una probaza blanca, de la paleta de Atenea, que aquí la podemos ver, es una paleta espectacular, súper recomendada, se lo dice una persona que utiliza muchos colores y mucho maquillaje artístico, y es una paleta que aún todavía está viva, aún está utilizable. Así que con mucho cuidado, fíjense que aquí yo le pulí los bordes antes de empezar, porque eso es algo importante. Si vamos a hacer un maquillaje de dos caras, la frontera tiene que estar bien marcada para que el maquillaje no quede sucio. Pueden ver que tengo algunas dificultades porque hubo un accidente con video, pero eso a nadie nos detiene, a ninguna nos detiene. Vamos a colocarle en todos los pies del rostro. En el caso de que ya tiene un piercing, yo no se lo voy a sacar, voy a tratarlo con sumo cuidado alrededor. No es necesario que quede completamente blanco, yo lo que necesito es una base bastante clara para el maquillaje que voy a hacer. Pero si necesitara un maquillaje, una base muy blanca podría hacer esto, sellar y luego hacer otra capa. Fíjense que acá no estoy cubriendo el ojo, porque ahí va a ir otro color. Para los que ya se lo estén imaginando, no se lo hayan imaginado, esta parte va a ser una calavera. Entonces no voy a tocar el ojo porque ahí voy a colocar un color oscuro. Aquí paso una línea y de aquí es uno y me voy a traer maquillaje para acá. Nuevamente, acá en los labios no me voy a poner tan fuerte, porque también con color oscuro. Para no sobreencargarle la piel a la mujer. Y una vez que concluimos, casi casi concluimos, con la base blanca, es que vamos a hacerlo de divertido. Es importante que cuando estamos maquillando, tener contacto con nuestro modelo todo el tiempo, recordemos que ya no es un maniquí, que si necesitamos que haga algo, se lo pedimos amablemente. También si de alguna manera el maquillaje lo siente muy cargado, muy pesado, la modelo siempre nos lo puede comunicar. Igual es nuestro trabajo, asegurarnos de que el maquillaje no sea incómodo para ella. Aquí se ven unas grietas. Eso lo vamos a avisar ahora con la Beauty Blender. Vamos a avisar un poquito esas líneas. Y una vez tenemos nuestra base blanca, podemos empezar con la parte artística como tal. Bueno, claro, no. Y antes, sellarlo. Vamos a sellar con una borla. Una borla que no se caiga. Tomamos producto, le damos unos golpecitos por si queda algún exceso y vamos a proceder a sellar. En este caso, la borla me funciona perfecto porque tiene lados rectos. Entonces me ayuda a no pasarme con el maquillaje que ya he hecho previamente. Si se dan cuenta, de una vez sellamos y se matifica el color. Además de que eso nos va a asegurar que el maquillaje no se va a mover de donde lo estamos colocando. Si nosotros colocamos algún producto en crema y no lo sellamos, eso se va a correr. Se va a mover por el sudor, se va a mover porque se me olvidó que tengo maquillaje y me pasé la mano, me borré media cereja, bueno. Para evitar esas situaciones es importante sellar. Una vez tenemos sellado nuestro producto. Capaz me veo muy, muy minuciosa con el tema de la frente de la imagen y decir con chaleca sangre. Ya van a ver porque es importante tener una buena base de maquillaje para que luego al empezar a darle detalles, no tenga trabajo de más. Fíjense que acá ya está sellada toda la parte blanca. Ahí ya tenemos la división por donde va a pasar nuestro maquillaje. Ahora con un pincel voy a agarrar un poquito de producto negro de la misma paleta y voy a empezar a trazar un boceto de lo que voy a hacer. En el caso de los maquillajes artísticos es importante tener referencias. ¿Por qué? Porque a veces el maquillaje está acá y no lo puedo traducir bien acá. Entonces nosotros buscamos referencias. En mi caso, bueno, yo hice este maquillaje un par de veces así que ya más o menos veloce. Pero sí es importante tener la referencia presente cuando hacemos maquillaje artístico. Aquí por ejemplo voy a proceder a hacerle la parte de la cuenca. Aprovecho la ceja, ya que ella es oscura, y me vengo por aquí mismo, siguiendo su forma natural. También puedes colocar la bolita en el meñique para tener más firmeza a la hora de trazar nuestro boceto. Si podemos ver nuestro modelo que tiene el fórmulo levantado acá, yo no voy a inventar una nueva forma. Voy a seguir esa misma forma para poderle dar un poco de realismo a la calabera. Lo ponemos por acá, siguiendo el fórmulo natural de ella, lo unificamos aquí con lo que sería la mandíbula. Y aquí tenemos tres líneas principales. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a darle profundidad y colorear un poco esos bocetos que marcamos. Tomo un producto negro y voy a proceder a rellenar. En este caso teniendo que dar profundidad porque se supone que es donde se une la parte de arriba de la calabra con la mandíbula. Igual de este lado. Gracias. 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 Si se dan cuenta, a pesar de que estos maquillajes artísticos no se separan mucho de las normas de los maquillajes comunes. ¿Qué estoy utilizando acá? Técnica de contornos para resaltar, para dar alguna visión óptica de profundidad en algún lugar donde no está, jugar un poco con la forma de su cara. Gracias. Y eso es lo que hacemos con el contorno. Solamente que, claro, en este caso lo aplicamos en el día a día, y en este caso lo estamos aplicando en maquillajes artísticos. Gracias. Gracias. Esta parte de maquillaje, esta parte se va profundizando, donde vea algún oscuro muy marcado, lo que hago es con un poquito de marrón, suavizo esas líneas, pero sin que se pierda, que me interesa que se vea oscuro. Ahora voy a tapar un poquito, un poquito de producto negro otra vez, a ver, en este lado por favor, y vamos a trasear este líneas en su colegio, está por acá. Ahora lo que vamos a hacer es la ilusión de los dientes. Esta parte es importante porque juega un papel importante en la simetría. Sí, para yo lograr esa simetría lo que hago es trasear una línea en el medio de su labio, tanto arriba como abajo, y hago la misma cantidad de dientes del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sí me explico? Si hago un diente por acá, hago un diente más o menos del mismo tamaño por acá, y trato de que la línea de arriba siga la de abajo. En estos casos, este tipo de maquillajes que siguen como la anatomía humana, nunca está de más conocer un poquito de anatomía para poder hacer nuestro maquillaje un poquito más certero. Obviamente si no conoces anatomía, no hay ningún tipo de limitante. Pero si estás interesado en practicar maquillaje artístico, es importante tener ese tipo de referencias. Porque lo que nos interesa es que el maquillaje se vea lo más apegado a la realidad posible. Claro, con nuestros toquecitos de fantasía, claro que sí. Aquí estoy oscureciendo, redondeando un poquito los bordes de los dientes, porque ajá, los dientes no son cuadrados. Tengo como redondidos. Igual pasa mucho como con el dibujo. Vamos boceteando y luego le vamos dando sus detalles y perfeccionando los trazos. En principio lo que me interesa es ubicar. ¿Sí? Ubicar hacia dónde va. En este caso puedo agarrar un pincel un poquito más pequeño, una lengua de gato más chiquita. Utilizamos el mismo color negro. Y hacemos algunas líneas. Un poco más al azar. ¿Para qué? Para que le dé ese toque escalofriante, ese toque de calavela. Una vez que marqué los dientes, que tengo en cuenta un poquito la anatomía, puedo jugar un poquito más con el tema de los detalles. Ahora, con un pincel, voy a agarrar el blanco y voy a hacer diente por diente. ¿Por qué estoy haciendo los dientes ahora y no los hice antes? Porque me interesa que resalten de entre lo que sería la calavera como tal. Si se dan cuenta, los dientes se ven un poquito más blancos. Y este no lo voy a sellar con polvo translúcido, como lo he venido haciendo, sino que lo voy a sellar directamente con una sombra blanca. Para que se conserve esa... Esa... Esa diferencia entre el resto de los colores. Ahora, aprovechando que tengo la misma brochita con blanco, no solamente tengo que dar oscuridad acá, sino que tengo que dar luz en la parte que es rostro como tal. Ahora, puedo hacer un par de punticos, por aquí, por acá, por acá, y eso los voy a difuminar. Ahí está con los gastadores. Ahí está con los gastadores. Se dan cuenta que el blanco ayuda a que resalte la parte que se supone que sería ella humana. Bueno, esto también es humano, pero aparte es carne. Ahora, vamos con mi parte favorita. Bueno, vamos a primero sellar los dientes. Una manera, un truquito para saber cuando sellamos bien, es ver si está opaco el color. Si lo veo muy brilloso, significa que no ha sellado bien en ese lugar y lo matificó con la sombra. Ahora sí, viene mi parte favorita. Tomamos un delineador y vamos a darle potencia a ese color oscuro. Después de eso, como esta sería la última parte, es importante acabar con todo el resto de los detalles antes de empezar por ello. Acá, un poquito más de profundidad. Y este pincel está ya un poquito sucio, así que retiro el color acá. Este, repito, excelente consejo también para cuando está maquillando, para que no manchen una sombra con otro color, vamos limpiando nuestros pinceles. En este caso, este pincel lo limpio, así que puedo suavizar esos oscuros que acabo de hacer. Fíjense que mientras más cerca agarro el pincel, más punto, o sea, más control tengo. Si lo agarro desde más atrás, puedo utilizarlo para difuminar más fácil. El pincel se mueve más cómodamente. En este caso me interesa difuminar, no me interesa hacer detalles, así que lo tomo desde atrás. Ahora sí, que vengo amenazando por el delineador y dele, y dele, y dele, y ahora sí toca. Ahora sí toca el delineador. Vamos a nuevamente trazar esa frontera y tratar de cubrir esa línea blanca que aún quedó. Truco, en este caso, antes de que se seque nuestro delineador, vamos a agarrar un pincel de detalle, que aquí lo podemos ver, y vamos a tratar de difuminar las puntas, tratar de difuminar los bordes, para que ese delineador no quede como una línea, o no quede tanto como una línea. Gracias a Dios, hoy, con una línea por acá, con el pincel de detalle y mostraré este fondo. Gracias. Si me siento un poquito más arriesgada, puedo también trazar, aprovechar esto, para trazar como fragmentación, como si se estuviese rompiendo. Hacemos una línea aquí, y hacemos otra patita por acá. Y así pareciera que se estuviese como rompiendo. Diez minutos. Diez minutos. Hacemos una pequeña pequeña. No pie. Gracias. Gracias. Gracias.